Gracias al acompañamiento de la Fuerza de Tarea Titán, dirigida por el hoy secuestrado General Alzate, la Gobernación de Antioquia ha logrado el desarrollo de varios proyectos en la región de Urabá, especialmente en zona limítrofe con el atrato y que no solo tienen que ver con asuntos relacionados con seguridad. Él ha sido fundamental y ha acompañado el proceso de desarrollo y de transformación de Vigida del Fuerte con parque educativo, nuevo colegio en Vera, proyectos productivos. Él cree profundamente en que la paz llegará de la mano también y definitivamente del desarrollo y de las oportunidades y la educación. El general Alzate era una persona que los niños acá, niñas, adolescentes y jóvenes, lo querían mucho porque él siempre les traía esas jornadas recreativas y entonces ellos vivían supremamente agradecidos con él. El sentimiento es compartido con las autoridades del Chocó. Le pido a los captores del general que lo liberen bueno y salvo, que él pueda regresar a su familia y pueda seguir prestando la labor social en nuestro departamento. El llamado de las autoridades de ambos departamentos es que las FARC liberen lo más pronto posible tanto al general Alzate como al cabo Jorge Rodríguez Contreras y la abogada Gloria Urrego.